y aquí tenemos otra parejita mi gente y tenemos otra parejita las estamos cazando ahora para sacarle a pichoncito a ver qué tal qué animalitos salen de ahí vamos tratando aquí de que salgan unos unos palomitos pintos vamos a ver que sale bien de aquí esta parejita que ahora los acabo de unir ahora ya éste los uní hace un ratico y el macho está seduciendo a la hembrita ahí están ahí a ver qué tal a ver qué tal salen los palomitos y nada espero que les guste que me den su tremendísimo like y que no olviden suscribirse a mi canal muchas gracias por ver el vídeo